¡Eso! ¡La bullita! Y es una cultura que traemos hace año y medio, casi dos años, muy bonita y me alegro que esté en este momento aquí presente, señor alcalde, porque ese programa es los domingos, dos horas de cumbia, es el único programa que hay de cumbia, lo hace el servidor, gracias alcalde. Y así como lo dijo Julio, pusimos a bailar alcalde durante muchos años cumbia, porque es la pasión del pueblo y eso queremos, alcalde, que siempre usted nos dé las, también el general que está presente García, con todo el gusto, es una pasión del pueblo y hay que apoyarla, no estigmatizarla, sino más bien apoyarla, que es lo más importante, la cumbia. Gracias. Gracias.